Hace 20 años, en Tijuana, nace el grupo que vino a revolucionar la música norteña y a decir las cosas como el público las quería escuchar. Dicen que me andan buscando, que me quieren agarrar. Sí, ellos son Mario Quintero, Mario Moreno, David Servín, Clemente Flores, Gustavo Labrada y Alfredo González. Los Tucanes de Tijuana, el grupo que en la historia de la música norteña ha colocado 6 títulos en los primeros lugares de la lista de Billboard Hot Latin Albums arrasando con el récord de ventas de Soundscan, un ícono de la música regional. Algo insolito. Algo insolito. Los Tucanes de Tijuana han traspasado fronteras y han llevado su música a varios países de América Latina y de Europa. Sus producciones discográficas se han hecho merecedoras a premios Multiplatino, Platino, Oro y Certificación Oficial por sus altas ventas. Más de 12 millones de discos vendidos alrededor del mundo. 51 éxitos radiales en las listas de Billboard. 27 producciones de discos inéditos hasta la fecha. 27 discos de oro certificados por la RIA. 24 discos de platino certificados por la RIA. 35 videoclips donde se han distinguido por su gran calidad y excelencia. Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico, esa chica se mueve suave, esa chica me para el río. Los Tucanes de Tijuana, los Tucanes de Tijuana, han logrado reunir grandes multitudes en sus conciertos masivos, rompiendo récords en vequilla. Millones de personas han disfrutado de sus presentaciones en todo el continente. Mario Quintero Lara es el compositor de cabecera de los Tucanes y ha recibido en los últimos años 20 premios BMI, por ser los temas más tocados en la radio latina de los Estados Unidos. Ha compuesto más de 350 temas entre canciones y corridos. Más de 100 artistas han grabado sus canciones. Porque me paso escribiendo tu nombre, por todos lados. Soy en mi carro, para todos lados, siempre manejo, pero con cuidado. Y soy un loco que vaga sin rumbo, perdido y sin dirección. Que traigan cerveza, que traigan matinos, barros nuevos y blindados. Y se ven de nuevo en Tijuana, las bodas del MZ. Otros le dicen Fabricio. ¡Fa, Fa, Fa! Los Tucanes de Tijuana, hoy por hoy, es el grupo norteño que más aporta la historia de la música. Señoras y señores, de México, para el mundo. El grupo que le cambió el rumbo a la música norteña. Con ustedes, los papás de los pollidos. Los Tucanes. ¡Y ese era Primo! ¡Huana! ¡Fa, Fa! ¡Fa! Ósea que llevo monta, hocequita o losquito. Cada vez en que yo no juego, pero sonidel marcito. Por el sigo sabe, yo soy el papá de los pollidos. La plaza me pertenece, mientras vida yo decido Que el que se meta se muera, si no se arregla conmigo Yo no respeto ni ver, me gozco, cuernos de chivo Ya saben que soy el agente, y que conmigo no pueden Más vale que me respeten, porque sombra la voz mis plebes Con una clave sentida, eso sí, pecan de cruel Sigo reclutando gente, mi negocio lo amerita El estado sinaloense, es el que más participa San Isco y Tierra Caliente, Nayarit y Camaulipa Tengo los nervios de acero, referencia de familia A nada le tengo miedo, en gran estilo Sicilia Por eso en cualquier terreno, mi cartel, puro pa' arriba Ya saben que soy el agente, y que no soy jamásito Más vale que me respeten, porque los traigo cortitos Y les recuerdo que soy el papá de los pollitos Más vale que soy el agente, y que no soy el agente, y que no soy el agente Vamos a mover la pelota, vamos a tucanear con el ritmo inconfusible Los amigos de Siempre Tucane, Zen y Juana, buenas noches, buenos días Bien, a mi surdo ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!